Muy buenas y bienvenido otra vez a tu canal, soy el Mono Infinito y esto es Modo Gaming. Hoy os traigo una guía que os puede interesar bastante y es cómo se ve el manejar un asentamiento. La verdad es que tuvimos mucha suerte y nuestra hermandad High fue la primera en conquistar un territorio en Bengodi. Y como sé que muchos tenéis la curiosidad de ver cómo es manejar un asentamiento y otros muchos estáis pensando en conquistar un asentamiento y queréis saber qué es lo que os espera, hoy os traigo una guía de todo lo que tenéis que saber, todas las mesas y cuáles son todas las opciones. Quería darle las gracias a nuestra gobernadora Trevi que es la que me ha mandado las imágenes, os dejo el link de su Twitch en la descripción, darle y seguirla que es una crack. También os lo quiero agradecer muchísimo a todos los que os estáis suscribiendo, estamos a punto de llegar a esa cifra mágica de los mil seguidores. Y cuando lleguemos lo vamos a celebrar a lo grande, así que si todavía no os habéis suscrito, darle al botón. ¿A qué estáis esperando? Vamos a darnos un paseo por la cubierta de mando de New World. Pues bueno, ¿cómo se controla un asentamiento? Tendréis dos opciones. La primera es que el asentamiento no lo controle nadie, entonces será muy fácil, acudís al fuerte, pagáis los 100k de oros que os pide y tachán, ya tenéis la ciudad. Pero sin embargo, si alguien controla la ciudad, tendréis que pasar por una guerra. Lo primero que tendréis que hacer es ir al fuerte, conquistarlo y defenderlo para que no os lo quiten. Así tendréis un bonus de reputación en la zona. El siguiente paso es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es hacer todas las misiones PvP que podáis para subir reputación en la zona. Una vez rellenéis la barra de influencia, ya podréis declarar la guerra a ese asentamiento. Una vez declarada la guerra, lo único que ahora hace falta es esperar 48 horas para la batalla. Aprovechar esas 48 horas para formar un buen ejército y pensar en la mejor táctica para conquistar el fuerte. Los jugadores tendréis que acudir a la mesa que hay junto a los ayuntamientos, allí os podréis apuntar a la batalla. Pero será el gobernador de la facción el que elija quién acudirá a la batalla. No tendréis que ser de la misma facción para apuntaros, incluso podéis pedir ayuda a otras guilds o a otras facciones para atacar o defender el asentamiento. Una vez pasadas las 48 horas, solo habrá que acudir a la hora del asalto y defender o atacar la ciudad. Pero bueno, eso lo explicaremos en otro vídeo. Así que si quieres verlo, no te olvides de suscribirte y darle al like a este vídeo. Pero bueno, bueno, ¿cuáles son las ventajas de tener una ciudad? ¿Para qué quiero conquistarla? Pues atentos, porque tenéis muchos bonuses que os interesan bastante. Si eres miembro de la compañía tendrás los siguientes bonos. Un 70% de descuento en viajes rápidos. Un 30% de descuento en impuestos del asentamiento. Un 20% de descuento en las casas. Pero además, si el asentamiento es de tu misma facción, tendrás un 40% de descuento en viajes rápidos. Acceso remoto al almacén de la ciudad. Un 50% de bonus de suerte en el territorio. Esto es brutal para equiparte. Y además, un 10% de bonus de recolección en todo el territorio. Unos bonuses que sin duda no os queréis perder. Una de las funciones más importantes a las que tendréis acceso es la mesa del gobernador. En ella podrás gestionar los impuestos y pagos del asentamiento. Pero como bien suponéis por el nombre, solo podrá acceder el gobernador a ella. Cuando abrimos el menú, lo primero que vemos es el coste del mantenimiento del asentamiento. Este coste deberá ser abonado semanalmente para no perder ninguna mejora. Además de indicarte cuánto es el importe del pago, te dice también cuántos días te quedan para pagarlo. Tendremos también otro apartado donde gestionaremos los impuestos de la ciudad, que es lo que más le gusta a la gente. Si hacemos clic en cambiar, nos saldrá una pantalla con los impuestos divididos en impuestos de propiedad, impuestos de comercio, impuestos de crafteo e impuestos de refinería. Estos impuestos podrán ser modificados cada 24 horas. Y como ya sabéis, influyen en casi todas las actividades de la ciudad. Por último, en la mesa del gobernador tendríamos los pagos de la compañía. En este apartado podremos ver los ingresos que ha obtenido la compañía de estos impuestos. Si le damos a ver, tendremos una pantalla más detallada de todos los impuestos que ha generado la ciudad, actualizados a cada hora. Y esto es todo lo que respeta a los impuestos. Vamos a ver la mesa del ayuntamiento y el sistema de mejora. En esta mesa veremos tres menús. Mejora del fuerte. Aquí podremos mejorar las armas y defensas de nuestro fuerte de cara a un posible asalto. Mejora del asentamiento. En este apartado podremos mejorar todos los edificios con los que interactuamos en el asentamiento. Podremos subir de nivel la forja, la sastrería, el taller, etc. Para poder acceder a nuevas recetas y poder obtener mucho mejor equipo. Estas mejoras al afectar a todos los jugadores podrán hacer que venga mucha gente para seguir mejorando su equipo. Y tú, gracias a ello, podrás estar ganando muchísimo dinero. Mejoras de estilo de vida. Atención a este apartado. Son pequeños bonuses que podrás otorgar durante tres días, pero solo a los jugadores que posean una casa en el asentamiento. Ojo, que los bonuses no afectan a tu facción ni a tu compañía. Tenéis bonuses de recolección, crafteo e incluso de combate. Eso sí, recordad que solo podréis tener una mejora activa por cada una de las opciones. Quiero decir que solo podréis tener una mejora para el fuerte, una mejora para el asentamiento y una mejora de vida en desarrollo. Normalmente siempre podréis ver un temporizador al lado de la mejora que os dice más o menos el tiempo que les queda para terminar. Pues nada gente, esto es todo. Pero recordad que estamos colaborando con GoChakra y el artículo lo tenéis directamente en la página web si queréis verlo despacio. Espero que os haya sido útil y si tenéis alguna duda sobre esto o cualquier otra cosa sobre el New World, dejadlo en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribiros. Todavía hay mucha gente que no estáis suscritas. ¡Venga hombre! Así que nada, nos vemos en Eternum. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.